Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. El melón es bueno para los diabéticos. Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En este video te quiero hablar de todas las bondades que trae esta fruta para controlar la diabetes correctamente. Así que quédate para que aprendas a usarla. Propiedades del melón Es una fruta muy baja en grasas. Ofrece vitaminas como la A, C y del complejo B como la B2, B3 y B6. También tiene minerales como el zinc, calcio, hierro y magnesio. Aporta fibra y contiene gran cantidad de antioxidantes. Todo esto combinado con que es abundante en agua. Cómo usar el melón para la diabetes Lo ideal sería comer una taza de melón al día, acompañado de otras frutas como fresas, kiwi, frutos secos o manzana. De esta forma aprovecharás todos los beneficios que trae para controlar la diabetes y reducir todos los síntomas que ésta puede traer. También hay otras formas de consumirlo que te mostraré. Batido de melón para la diabetes Vas a necesitar una taza de melón en trozos, un kiwi y el jugo de un limón. Esto lo licuarás con media taza de agua y un poco de hielo. No uses endulzantes. Al mezclarse bien estará listo para servir. Lo puedes tomar en las mañanas, antes del desayuno o en la tarde, antes de la cena. Te ayudará mucho a bajar y regular la glucosa en tu sangre. Merengada de melón para la diabetes En la licuadora agrego una taza de esta fruta con una taza de leche de almendras y unos cubos de hielo al gusto. Licúas bien hasta que todo quede integrado y sirves. Puedes beber esta merengada en las tardes como merienda para saciarte y combatir problemas como la retención de líquidos o neuropatías. Beneficios del melón contra la diabetes Su cantidad de fibra ayudará a reducir prácticamente los niveles de azúcar en la sangre. También es muy bueno para mantener tu sistema inmune fuerte, mejorar tu cicatrización, mantener tu corazón sano y oxigenar correctamente todo tu cuerpo. También es ideal para una buena salud de la piel, cabello y uñas. El melón para los diabéticos Ten en cuenta que la elección del melón influye. Procura que no tenga golpes ni manchas, que esté en su punto de madurez. Esta fruta es muy fácil de conseguir y debes incluirla en tu dieta diaria. Al poco tiempo de consumirla, notarás los grandiosos efectos positivos que te traerá. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta, déjanos saber que piensas en la caja de comentarios, comparte este video con todos los que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.